Otro muerto más que pone esta guerra jurídica en tiempos de paz. Así denuncia la FARC en un comunicado emitido el 23 de septiembre. No más pena de muerte a prisioneros políticos. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunciamos ante la comunidad nacional e internacional ante la muerte en cautiverio de nuestro camarada prisionero político Roberto Sepúlveda Muñoz, quien falleció bajo la custodia negligente del Estado en cabeza del INPEC. Así lo denunció John León, subdirector de la Corporación Solidaridad Jurídica. Bueno, efectivamente se trata de un caso más de incumplimiento del acuerdo final por parte del Estado colombiano de sus obligaciones para con los ciudadanos, pero de manera particular para con un prisionero político de las FARC. Esa es la situación en la que vivimos día a día. Los prisioneros políticos no se hicieron esperar para pronunciarse ante este hecho. Este venía padeciendo una enfermedad hace aproximadamente cuatro años, teniendo conocimiento las directivas de este establecimiento, es decir, del Barne Cómbita. Con gran pesar le decimos al mundo entero, los presos políticos pusimos otro muerto. Con la producción de Paula Sáenz, Marilu Ramírez Vaquero, NC Noticias, informando para la paz.